esto antes anunciaba que se estaba grabando bueno entonces buenas noches a todos lo primero que creo que es importante que hablemos es un poco de la herramienta que vamos a usar para este bootcamp entonces permítanme y les comparto mi pantalla esperenme un momento listo y les muestro lo que vamos a hacer listo entonces mi sugerencia es que busquen un directorio de el computador donde donde no se despiertan las cosas en este caso pues debajo de un directorio de documentos creé una cosa que se llama personal y yo les diría eso hagan un directorio específico para para el bootcamp entonces hagamos un directorio si ya tienen un directorio que les dé confianza pues utilicen ese directorio no hay ningún problema pero vamos a crear unos archivos y es importante que esos archivos pues los pues no se les pierdan o no los borren accidentalmente entonces creo que hacer un directorio específico pues les ayuda un montón y la herramienta que vamos a usar es es jshell que me parece que es como una herramienta súper bonita para para poder tener como retroalimentación inmediata de lo que uno está haciendo que creo para arrancar es súper importante bueno entonces lo importante de jshell es que tengan en cuenta cuando tengan el material y el material muestre una como una tabla de esta manera lo que eso significa es que en jshell escriban lo que está en la celda de la derecha la celda de la izquierda y los números son simplemente para que puedan eh referenciar eh sí para que el material pueda hacer mención de alguna de esas líneas pero los números los pueden ignorar lo importante es lo que está a la derecha y más abajo en algunas otras partes van a encontrar una tabla también como esta en donde el mayor que les indica que eso también lo escriben en jshell en una sesión activa de jshell y lo de la derecha es lo que deberían esperar ver ¿sí? entonces esta es una manera en que les ayuda a saber como si usted hizo esto bien eh al escribir lo que está a la izquierda deberían verlo de la derecha si eso funciona significa que el ejercicio les quedó bien de alguna manera ¿listo? entonces devolvámonos a a jshell jshell tiene una cosa que es súper bonita y es que cuando yo empiezo a escribir lo que lo que dice el material jshell es suficientemente inteligente para saber cuando yo presiono enter que lo que está escrito tiene cara de ser algo que toma múltiples líneas entonces siempre que les salgan estos tres puntos y mayor que es porque jshell sabe que todavía no han acabado lo que ustedes están haciendo y está un poco como esperando que ustedes terminen entonces no se asusten por los tres puntos y el mayor que simplemente significa que jshell está esperando que ustedes acaben entonces voy a copiar de nuevo tal cual está en el material y obviamente ahorita vamos a ver con calma qué es esto de nuevo él me pone los tres puntos mayor que porque sabe que no ha acabado y en el momento en que acabo entonces me me dice qué fue lo que él entendió de todo esto de nuevo ahorita vamos a ver un poco qué significa todo esto pero esa es la manera en que ustedes saben que esto quedó hecho entonces como les contaba en el material van a ver unos mayor que que les dicen listo después de que usted tenga el ejemplo escrito en una sesión de jshell entonces si ustedes si ustedes escriben lo que diga después de el mayor que entonces jshell les debe contestar esto y acá se dan cuenta como ok esto es lo que está devolviendo jshell entonces esa es la manera en que vamos a usar el material si ustedes ven la tablita que tiene numeritos ignoran los numeritos copian el ejemplo de la derecha y eviten la tentación de copiar y pegar porque parte de la gracia es que como que ustedes ganen memoria fotográfica de lo que están escribiendo entonces lo escriben manualmente como les digo siempre que les salga esos tres puntos mayor que es porque él sabe que todavía hay más que tienen que escribir entonces no se asusten por esos tres puntos después si todo salió bien les debe salir un mensaje parecido a este y cuando vean otra tablita con dos columnas la de la izquierda es ok escriban esto ignoren el mayor que el mayor que es para que se acuerden que eso hay que escribirlo en YShell y deberían obtener lo de la derecha una de las cosas súper bonitas que tiene YShell es que es más o menos inteligente entonces si yo empiezo a escribir la primera parte de algo que existe en la sesión puedo presionar la tecla de tabulación y si hay una sola opción el me la autocompleta entonces si se dan cuenta para llamar a a mi función saludos escribo SA y le doy tabulador y el autocompleta porque él se da cuenta que dentro de esta sesión no hay nada que yo pueda llamar que empiece por SA que no sea saludos andrés andrés tienes una pregunta yo creo ahora si puedes abrir tu micrófono hola como estás ok hola que pena que dice andrés sí estoy tratando de cambiar mi nombre no este es que estaba instalando java pero pero que me sale como panel de control general actualizar seguridad avanzada dale si quieres ahorita pues ya arranqué con el con el tema si quieres lo coordinamos por interno y te ayudo con la instalación ¿te parece? dale que pena y esto que estás manejando es otra aplicación ¿verdad? dime esto es otra aplicación ¿cierto? sí dale gracias ok bueno entonces entonces como les digo cada vez que quieran que estén tratando de interactuar con JShell pueden usar el tabulador para para que él les ayude a autocompletar lo que lo que seguramente quieren escribir bueno entonces eso por ese lado la otra cosa chévere que tiene JShell es que pueden usar la flecha de arriba y la de abajo para ver los últimos comandos que han escrito entonces si yo ahorita presiono hacia arriba me va a decir lo último que usted dijo lo último que usted escribió fue esto y antes de eso entonces había escrito esto entonces es muy cómodo que si yo escribo algo y cometo un error y digo oiga no claro esto no era lo que yo quería escribir puedo presionar hacia arriba buscar el lugar donde cometí el error corregirlo volverla a presionar enter y él me deja corregir errores de esa manera entonces además de autocompletar acuérdense que con la flecha hacia arriba y hacia abajo les deja ver todo lo que han escrito y en el material lo digo y suena un poco raro porque ahorita pues no hemos hecho mucho pero usualmente cuando estén cuando quieran corregir funciones de este estilo esto se llama una función ahorita lo vemos con calma la sugerencia que dice el material es borren la última línea vayan y háganle el cambio y después de que hagan el cambio devuélvanse la última línea y pónganle otra vez este carácter porque si la función tiene muchas líneas y en algún momento llegaremos a hacer eso si no borran esa última línea eso a veces trae como problemas inesperados entonces la flecha de arriba y hacia abajo para navegar entre todo lo que hayan puesto y si se acuerdan es buena idea tal vez si van a corregir una función muy larga borrar esa última línea hacer las correcciones y después sí volverla a poner listo una vez que ustedes acaban pueden escribir slash exit y eso cierra la sesión de jshell pero trae un problema si yo vuelvo a arrancar jshell y vuelvo a tratar de usar la función que habíamos definido él ya no la tiene en la sesión entonces siempre que ustedes acaben una sesión de jshell todo se pierde como eso sería un poco aburridor porque significaría que todo el tiempo tenemos que volver a tratar de escribir lo que ya hemos hecho jshell trae una forma trae una manera en que yo puedo grabar el estado de una sesión para volverlo a utilizar luego entonces digamos que yo de nuevo defino mi función saludos que hoy la van a ver varias veces listo entonces supongamos que listo escribí muchas funciones y definitivamente quiero que eso quede preservado para una siguiente ocasión entonces puedo usar el comando slash save y le doy un nombre a esa sesión yo diría que está bien que usen un solo o sea un solo archivo para guardar una sesión y ahí pueden guardar todo en algún momento sienten que es demasiado pues pueden hacer como diferentes archivos para diferentes tipos de funciones pero digamos que inicialmente está bien que creen uno solo entonces voy a llamarlo funciones por llamarlo de alguna manera y ahora si si yo me voy y después vuelvo a arrancar jshell entonces le puedo decir open y el nombre del archivo y el recupera el estado en el que yo estaba y efectivamente ya soy capaz de llamar a la función que estaba en ese estado entonces un poco como la cadencia que yo les recomiendo es efectivamente vayan a el directorio donde quieren guardar todo lo del bootcamp como les conté yo creo que está bien que hagan un directorio solo para el bootcamp entonces creen un directorio para el bootcamp arrancan su sesión de jshell si ya tienen una sesión guardada entonces hagan slash open de esa sesión y la continúan utilizando y antes de acabar la sesión pues antes de cerrar jshell vuelven a hacerle slash sale con el nombre y eso sobreescribe el estado para que lo que hagan en esa sesión pues no se pierda de alguna manera si en algún momento tienen dudas y no están seguros si en la sesión actual hay algo que ustedes esperaban entonces pueden usar slash list y en slash list él les muestra todo lo que está definido dentro de la sesión y acá pueden ver ah existe una una función saludos que está que está creada entonces ahí se pueden dar cuenta como ah sí tengo lo que lo que espero que haya en la sesión o o falta una función que yo pensé que estaba acá y pues la pueden volver a escribir si les hace falta o alguna cosa entonces esa es un poco como la manera de trabajo que les sugiero JShell tiene muchas más cosas que que solo esto pero digamos para aprender a programar me parece que con esto está bien Vanessa tienes una pregunta si cuando dices crear un directorio es como literalmente crear un folder en el desktop o si entonces por ejemplo yo creé este directorio bootcamp debajo de un directorio de documentos como para que todo esté ahí porque obviamente pues voy a empezar a guardar estos archivos de de sección de JShell pues para que no se me pierdan o no los borre sin querer pues me parece que está bien hacer como un directorio dentro del sistema de archivos pero al final de cuentas si quieren hacer si quieren utilizar un archivo un directorio que ya tengan está bien solo que yo yo que soy desordenado me gusta como crear un nuevo directorio por si acaso no se me vayan a mezclar todas las cosas pero al final preferencia de ustedes realmente no hace ninguna diferencia real ni significativa y como era que lo guardabas de nuevo por fin claro que sí igual está en el material si en algún momento no se apuntan slash save y le das un nombre de archivo si el archivo ya existe él lo lo sobreescribe no ni te va a preguntar simplemente asume que eso es lo que quieres hacer y de hecho puedes crear varios archivos si eso crees que te ayude yo creería que no que con uno solo está bien pero haces slash y el nombre del archivo él no te dice nada pero si no te regañas porque todo salió bien y ya después en algún momento si tú terminas la sesión otro día que la arranques entonces le haces slash open y ese mismo nombre y él ya te vuelve a cargar todo lo que ya tenías el único problema con tener múltiples archivos es que es si digamos yo creo un archivo que se llama a y guardo un montón de cosas y listo y después creo un archivo que se llama b y ahí guardo otras cosas no hay una manera de decirle a JShell que utilice ambos archivos para crear un estado común él solo me deja abrir el estado de uno de esos archivos entonces digamos que tal vez se puede volver engorroso como como ya tengo una función acá pero quiero usarla con otra función de acá entonces tal vez como les digo arranquen con un solo archivo y si en algún momento sienten que eso se vuelve engorroso entonces pueden mirar si lo quieren dividir en otros archivos pero en un principio yo creo que desde que tengan un solo archivo ya está bien Valentina ¿tienes una pregunta? Sí, sí señor me llamo Camila solo no sé cómo quitar el nombre tranquila tengo una pregunta digamos en esta sesión bueno se aparenten ciertos comandos yo puedo crear digamos una copia de estas de de lo que hice en Java guardarla y luego también crear la otra con la que yo estaba trabajando y guardarla y ahí sí seguir con las otras sesiones digamos esto lo hago también como para saber lo que aprendí en cada sesión y cómo guiarme y pues ahí sí tener lo completo entonces sí se puede crear una copia o debe ser total en una sola no tú puedes hacer una copia pero pero lo que te digo yo creo que eso termina siendo más engorroso que beneficioso o sea si tú me preguntas yo te diría trata tal vez de tener todo en un solo archivo yo entiendo que pueda parecer lógico como no pues voy a crear un archivo para el capítulo 1 y uno para el capítulo 2 pero como les conté alguna vez la programación es como muy aditiva entonces lo que hagas en el capítulo 1 te ayuda un poco para el capítulo 2 y así entonces yo creo que tal vez lo mejor es que tengas un solo archivo listo vale muy amable no con mucho gusto igual en la medida que vayamos avanzando pues pueden pueden mirar si hay alguna otra cosa que les sirva ay ya pareciera como si mi computador hubiera fallado catastróficamente ustedes me escuchan ¿verdad? sí perfecto por alguna razón mi tecla mi mouse falló catastróficamente bueno eso en cuanto a JShell ¿verdad?